Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Oficial Inspector César Lagraña, Jefe de la Comisaría Tercera de la Ciudad de Encarnación. Importante apoyo el que vienen recibiendo ahora la llegada de un helicóptero de la Policía Nacional y se suman los refuerzos a este operativo de Itapúa Seguro que han lanzado recientemente. Sí, muy buenos días para usted, así también para su amable audiencia, específicamente como ya lo estabas mencionando, se está recibiendo apoyo de la Policía Nacional a través de la Dirección de Policía, gestión del señor Director de Policía, quien nos está enviando en este momento, como se está observando, gente de la parte aerotransportada enviando un helicóptero, quienes van a tener a su cargo la patrulla y el apoyo, vamos a decir, la parte aérea. Así también nosotros estamos abocados a la parte preventiva, la parte terrestre, coordinando con personal inclusive de la montada, personal que se encuentra realizando la patrulla a pie, como así también motorizada y en patrulleras, ¿verdad? Con apoyo de los distintos departamentos de la Policía Nacional para poder realizar la patrulla preventiva. Y así como usted mencionó, ya dar inicio a este operativo de Itapúa Seguro, zona área metropolitana, que sería la zona céntrica. En este caso aquí tenemos el helipuerto, es por ello que, ubicado acá en la Costa Neva, por ello que ellos están estacionando, o sea, están, perdón, aterrizando en este lugar. Así que justamente estamos aquí en presencia también del encargado de este helicóptero, quienes también podrían brindar sus informaciones referente a los trabajos que ellos van a estar realizando específicamente en el área metropolitana y sus alrededores. Muchísimas gracias. Oficial Inspector Alcides López, bueno, está llegada al departamento de Itapúa, van a realizar recorridos tanto en el área rural como en el área metropolitana para brindar este apoyo fundamental. Así mismo como usted dice, estamos viniendo para apoyarle a todos los compañeros que están trabajando desde el día uno y venimos para apoyarle vía área, cualquier situación estamos también con la misma frecuencia, estamos operando, este es un helicóptero policial, tiene frecuencia, está preparado para, es como si fuera una patrulla pero aérea, tiene todo lo que sería una radio base, todo lo que una patrulla tiene, tiene este helicóptero. Bueno, fundamental seguramente en el área preventiva y a la hora también de actuar en la parte de accionar porque ustedes con comunicación inmediata pueden tener un panorama súper amplio de todo lo que está sucediendo. En realidad siempre el helicóptero es, patiando no tenemos el tema de, de repente una patrulla terrestre le dificulta el camino, nosotros sabemos que llegamos en cualquier parte del lugar y para también pedirle apoyo a los muchachos, estamos... Ahora, por el momento es por tiempo indefinido esto, se va a estar trabajando durante un tiempo importante hasta devolver la sensación de seguridad aquí. Sí, justamente por eso estamos viniendo, queremos que la gente, más en este caso el departamento de Itapua, ¿verdad? Que vuelva a esa tranquilidad que siempre se consideró a Itapua como un lugar muy tranquilo. Queremos que sea ese departamento como antes, ¿verdad? Estamos con esa directiva del comando institucional, acá apoyándole al compañero, al oficial, a todos los que están en la distinta comisaría. Muchísimas gracias. De la ley. Bueno, las palabras de los referentes de la Policía Nacional que bien nos estaban comentando sobre el trabajo que están realizando y el importante apoyo de recursos que llega al departamento de Itapua tanto en los trabajos preventivos con el actuar también que van a tener contando con una herramienta fundamental y bueno, que marca un hito también del trabajo policial que inicia con esta nueva administración, nueva gestión a cargo del director, comisario general, inspector Juan Agüero. Gracias.